y al doctor Juan Pablo Presoli de Neuquén, que han facilitado que yo esté acá presente como representante de la mesa de responsabilidad penal, de corresponsabilidad penal adolescente de la ciudad de Neuquén. Hoy nos convocamos para hablar de sanciones y cautelares y su monitoreo, pero no quería desaprovechar la oportunidad de hablar un poco en general del proyecto, va a ser un análisis más bien normativo, inicialmente con algunos aspectos que entiendo positivos y luego con aspectos que entiendo problemáticos y regresivos, aún de la ley vigente actual y aspectos regresivos específicamente y tratar de llegar a hablar un poco de sanciones y cautelares que me parece primordial y que ya adelanto que entiendo que su regulación está por lo menos confusa y poco precisa. Respecto a los aspectos positivos, me parece interesante mantener la baja de la no punibilidad por delitos menores, me parece que establecer la privación de la libertad, la prohibición de la privación de la libertad por falta de contravenciones, está muy bien que haya una ley nacional que así lo establezca, creo que se queda corta, esta ley también tendría que establecer la prohibición de demora y detención para evaluación de antecedentes o evaluación de identidad y cumplir ya con el fallo con el fallo Gulasio, una vez por todas. Por otro lado, el tema de la confidencialidad y del proceso, está muy bien que traiga sanciones específicas, que actualice esa sanción porque tenemos muchas dificultades en el proceso, sobre todo con los medios de comunicación masivo. Un régimen, también un registro de antecedentes específicos creo que es mejor de lo que tenemos, aun cuando puede ser el problemático, y la prohibición de la prisión perpetua. Respecto a los puntos que entiendo regresivos y problemáticos, los divido en transversales, es decir, que todo el proyecto transpira estos problemas. Por ejemplo, es fuertemente evidente que tiene un lenguaje poco riguroso, un lenguaje inadecuado en términos de género, que es inadecuado en términos convencionales, y es inadecuado en términos dogmáticos. Voy a hacer un punteo, no puedo profundizar cada caso, pero me parece que es demasiado evidente hacer esta situación. También transpira todo el proyecto una situación de asimilación completa al derecho penal de adultos. Por otro lado, también hay una situación de nación de apropiarse de facultades que son de las provincias en términos procesales, y además una falta de reconocimiento de lo que están haciendo las provincias, los avances de las provincias materiales procesales, como en el caso de Neuquén. Hay en todo el proyecto también un retorno fuertemente al tutelarismo y al proceso inquisitivo, lo cual uno pensaría, por lo menos de la provincia y de Neuquén, que eso estaría superado. La situación de plazo y tiempo que trae el proyecto son realmente exagerados, desproporcionados, y no tienen en cuenta nuestra especialidad, lo cual es una clara vulneración de la convención sobre el derecho del niño. Y además, digamos, se queda corto lo que no regula, es un proyecto nacional que una no esperaría que pueda regular otra materia. Más aún, por ejemplo, ejecución, en tanto plantear penas tan draconianas y no pensar un régimen de ejecución especializado, que lo podrían hacer tranquilamente. Respecto a los puntos, sigo de específico, yo quiero dejar planteada la posición de la mesa, el mío personal, de estar en contra de baja acudidad por todo lo que se dijo en estas reuniones. Creo que también hay una regulación totalmente restrictiva de las medidas alternativas, la misma, y lo que yo noto con muchísima dificultad, como fiscal especializado, para los adolescentes, es cómo se piensa la capacitación del proyecto. Se la está pensando como una especialidad, se la piensa como capacitación y la justicia penal de adultos, digamos. Me parece por lo menos superficial pensar la especialidad en esos términos. El mandato convencional del 43 es el mandato de especificidad, que claramente es mucho más fuerte ese mandato que la especialidad y que tiene que ver justamente con autoridades diferentes, uno pensaría en espacios diferentes y exclusivos para el tratamiento, digamos. Es pensar la especialidad orgánica como una base obvia y un prerequisito necesario para pensar cualquier otro tipo de especificidad. Es más, digo, para capacitar a la justicia penal de adultos que juzga a niños y adolescentes, también ni siquiera se necesitaría una ley y hasta me da la sensación de que es un poco vergonzoso que tengamos que capacitar a los jueces en penal de adultos a la convención del derecho a la niña, digamos, como plantea el articular. Claro, reconocer eso parece una realidad, pero me parece por lo menos raro. Y, por otro lado, también lo se ha dicho acá, se excluye de la 2278 una cuestión que está allí, que es la discusión sobre necesidad de pena, que es una discusión sumamente interesante respecto a la necesidad o no, y la idea de la culpabilidad disminuida, que está en esa ley, que además lo retomó en el fallo abandonado y que acá se excluye, y la posibilidad de absolución del juez, que en la legislación comparada también existe, y la llaman, por ejemplo, por imposibilidad de perdón, digamos que tiene que ver con los procesos y con realmente dar una respuesta proporcional a la situación del proceso. Entrando específicamente a este capítulo 5 de sanciones, ahí, bueno, el proyecto le dedica a casi el 50% del proyecto a sanciones, por lo cual, desde las finalidades que enuncia, pareciera como desproporcionado también su uso de lo que le dedica, ¿no? Legislativamente tiene un orden de presentación que uno pensaría que está al revés, digamos, presentan primero sanciones y después medida de coerción personal, uno piensa en las legislaciones procesales en términos de la cronología del proceso, en mi caso está al revés, y además uno puede superar también ahí cierta jerarquización de temas, ¿no? Como los sancionarios, darle una jerarquía. De todas maneras, insisto, se regulan tres tipos de sanciones, socioeducativas, disciplinarias y privativas de la libertad, de una forma muy imprecisa, muy confusa, que es lo que le lleva a cometer por lo menos dos errores que entiendo muy, muy graves al proyecto. Una es que la posibilidad de sancionar en el ámbito de la mediación, de la conciliación y acuerdos restaurativos, digamos. Eso es de una hibridez axiológica y paradigmática insólita, ¿no? Si lo logran, digamos, van a estar algo importante porque es casi imposible hacer esa situación. Pero lo más grave es la posibilidad de sancionar en un marco procesal la administración de juicio de prueba, como trae el 25, digamos. Eso realmente a mí me llamó la atención, lo que pasé muchas veces, lo conversé con mucha gente porque sinceramente me costó creer un proyecto de 2019 pueda pensar, sancionar, ya sea cualquier persona, sin un juicio previo. Y no solo le da la posibilidad al juez de sancionar en la situación de prueba, sino que lo obliga al juez a sancionar en el juicio de prueba. ¿Por cuál es la situación? Sinceramente la palabra es insólita, no, 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 obviamente es inconstitucional, es una palabra técnica que pueda encontrar, pero es que es por lo menos raro. Y el otro problema, el otro error que trae esta confusión de relación y esta imprecisión es en cautelares, que ahora lo voy a hablar. No trae cautelares, nos convocaron para hablar de cautelares, hoy sanciona en cautelares y no trae cautelares el proyecto. Solo trae medidas de exploración, en plural, cuando uno busca las medidas, hay una sola que es creación de la libertad. De todas maneras, en los tiempos de la sanción, en la pena privativa de la libertad, para 16, 17, trae 50 años. Es, también, es por lo menos insólito, digamos, ¿no? Todos los estandes internacionales nos piden que las legislaciones internas tengan un máximo, y además que ese máximo sea un plazo razonablemente breve, textual de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre justicia penal juvenil, en el barro 360. Yo creo que, sinceramente, 50 años, se dijo ayer acá brutal, el desprofesionado, el relacional, y creo que puede ser un trato o pena por el de los humanos y de grandes, que tenga responsabilidad del Estado argentino. Doctor, su tiempo. Ah, perdón. Entonces, y respecto a los 15 años también de los no punibles, como estoy en contra, en medidas cautelares, doctor, muy brevemente, no regula medidas cautelares en el proyecto aunque no sea privativa a la libertad. Eso insólito para mí es parte de la confusión entre sanciones. No la trae, le digo, en Neuquén trae 11 medidas no privatizadas a la libertad cautelares. El modelo de Naciones Unidas, que tiene una ley penal juvenil modelo, que está bueno consultarlo, trae 8 posibilidades. Unicef reveló de las provincias 19 posibilidades cautelares no privatizadas a la libertad. Este proyecto trae una sola aplicación de libertad con unos plazos que es más gravosos que la situación de adultos. Dos años también, es totalmente desproporcionado. Una Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone 45 días como máximo sin posibilidad de prórroga. La ley de Naciones Unidas para el Mundo refiere tres meses prorrogables. Digamos, la situación de sanciones, y lo trae como está previsto en el tiempo, nos ubicaría la peor legislación, y entrecito en disidencia con el doctor González, la peor legislación, la más regresiva de la región. Y uno puede repasar, yo lo traje, pero no voy a meter el tiempo, repasar los tiempos de un relevamiento propio que dice en Latinoamérica, los tiempos de las sanciones, los tiempos de las medidas cautelares, y usted va a observar, doctora, que realmente nos pone en un lugar de lo más retributivo, de lo más punitivo, de lo más regresivo de la región. Le pido que vaya cerrando. Sí, doctor, solamente quiero hacer por ahí, este proyecto disparó muchísimas conversaciones entre los operadores, entre los especialistas, y en una última conversación que tuve fue con un especialista, con un funcionario del gobierno nacional, y quiero hacer suya la palabra, porque el último WhatsApp fue este, y me pareció que se intensaba mucho. Y me dijo, Germán, todos queremos una ley, pero no es esta. Gracias.